Buenas noches. Muchas gracias, Ivonne. Buenas noches para todos. Me da mucho gusto saludarlos. En primer lugar, quiero agradecerles de corazón a todos ustedes la confianza que han tenido con Uniminuto, quien a través de su Instituto Biblio Pastoral Latinoamericano ha puesto a disposición este curso, que ya estamos culminando, sobre la pedagogía de Jesús en los evangelios. Un curso que, por cierto, es muy pertinente en estos momentos en los cuales necesitamos verdaderos maestros que conduzcan al pueblo de Dios, a la gente, en sus comunidades, en sus grupos en general, con el mismo estilo con el que Jesús condujo a sus discípulos. Es muy importante el tema de la pedagogía, el arte de conducir, el arte de educar. Bien. Como ustedes están notando, se escuchan algunas interferencias. Entonces, les pedimos a cada uno, le pido a cada uno que, por favor, verifique que su micrófono esté apagado de manera que no haya interferencias. Entonces, por favor, cada uno verifique la cámara y el micrófono para que no haya interferencias de unos con otros. Muchas gracias por su colaboración. Bueno, entonces decía que este tema de la pedagogía de Jesús, este tema de la pedagogía de Jesús es pertinente en un momento en el que necesitamos verdaderos pedagogos, yo diría pastores, que sepan ayudar a hacer la travesía. Una travesía en un tiempo de crisis. Bueno, ¿qué vamos a hacer en la conferencia de esta noche que quiere ya un poco retomar el camino realizado durante estas semanas que han pasado de inmersión en los evangelios enfocados en el arte de Jesús educando a sus discípulos, en las características de Jesús educando a sus discípulos? Voy a comenzar, si me permiten, en esta noche con una introducción general a la materia, planteando tres premisas. Tres premisas para situar bien el tema de Jesús como maestro. Luego, si me permiten, voy a expresarme, voy a dar una mirada panorámica sobre los cuatro evangelios para mostrar cómo cada evangelio tiene una particularidad, tiene su originalidad. Y terminaré, al final, en la tercera parte, me voy a centrar en un solo evangelio, el evangelio de Marcos, para mostrar, para entrar de manera mucho más específica en algunas características de la pedagogía de Jesús, particularmente en el itinerario narrativo de este evangelio. Lo habré presentado en el segundo punto. De forma general, lo profundice en la tercera parte. Punto número uno. Tres premisas para plantear el tema de Jesús maestro y su pedagogía en los evangelios. Las tres premisas responden a tres preguntas. La primera pregunta es, ¿fue Jesús realmente un buen maestro? Una pregunta que pareciera obvia, pero no lo es. Dos. ¿Qué tipo de maestro tú vas a decir? Ya lo presenté, entonces ya pongo la novena. Y tres. Perdón, les recuerdo apagar los micrófonos, desconectar los micrófonos, por favor. La primera pregunta, ¿fue Jesús realmente un buen maestro? La segunda pregunta, ¿qué tipo de maestro fue Jesús? Y tercero, cuando estudiamos el tema, Jesús maestro y su pedagogía, estamos hablando, ¿qué tipo de información podemos recabar en los evangelios? ¿Qué tipo de información podemos recabar? Es más, ¿se trata de lo que sucedió realmente? ¿Podemos hacer una reconstrucción histórica? ¿O más bien lo que tenemos es la manera como interpretaron la pedagogía de Jesús los cuatro evangelios? Voy a responder esas tres preguntas. Y ese es el punto número uno, tres premisas. Primera pregunta, ¿fue Jesús un buen maestro? La pregunta es pertinente por la siguiente razón. Un buen maestro es aquel que es aquel que logra convencer a sus discípulos de la bondad, de la pertinencia, de su mensaje y de llevarlo adelante. Y como sabemos bien, a Jesús con sus discípulos le fue mal. Los discípulos comenzaron a seguir a Jesús, pero en el tiempo, a lo largo, en el desarrollo del seguimiento, ellos fueron exhibiendo su ignorancia, su incapacidad, pero sobre todo sus bloqueos frente a la persona de Jesús. La gran propuesta de Jesús, además de las diversas enseñanzas que él dio, no vamos aquí ahora a hacer la síntesis, pero hay una gran enseñanza de Jesús que es fundamental. Él dice que sin eso no se puede ser discípulo. Es cargar la cruz. Jesús le dice a los discípulos que el que no cargue con su cruz no puede ser discípulo de él. Lo dice en la mitad del Evangelio de Marcos y lo va a plantear claramente también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14. Pues resulta que los discípulos, al final, no cargaron la cruz. Si esta era la condición y el maestro los educó, toda la primera parte prepara el terreno para esto, la segunda parte del Evangelio, la segunda, la subida a Jerusalén, tres veces, cada vez que anuncia la pasión, les educa cómo cargar la cruz. Jesús, cuando llega la hora de la captura del maestro en el Getsemaní, los discípulos abandonan al maestro. El maestro fue abandonado. Los discípulos no vivieron a propuesta. ¿Se puede decir que fue un buen maestro uno que no logró llevar a los suyos hasta el final? La respuesta podría ser un no, claramente. Jesús no sedujo a sus discípulos. Pero si nos fijamos bien, en realidad sí. Los discípulos, después de la resurrección, han retomado. Incluso serán capaces de ir hasta el martirio. Serán capaces de ir hasta el martirio. Lo cual significa así. La cuestión entonces, esto ya nos va a problematizar el tema. De aquí va a venir la problematización. Y entonces, ¿qué tipo de maestro es Jesús? ¿En dónde está realmente el éxito de la enseñanza de Jesús? Pasemos a la segunda pregunta. ¿Qué tipo de maestro es Jesús? Debo, lo quisiera, quisiera responder a la pregunta en perspectiva histórica. Me refiero de la investigación. Hasta los años 60, hasta los años 60, los estudios sobre los evangelios, concretamente enfocados en Jesús como maestro, tomaban como punto de partida el método comparativo. ¿Cómo eran los maestros en Israel, los reinos, los maestros de la ley y cómo era Jesús? Y estos estudios comparativos intentaban mostrar no tanto las diferencias sino las semejanzas que había para terminar diciendo que Jesús enseñaba a la manera de un rabino. Por ejemplo, en los cursos de discipulado que muchos de nosotros hicimos con el querido y ya difunto Padre Carlos Álvarez, comenzábamos con una conferencia titulada Jesús y sus discípulos. Esa conferencia estaba basada en un estudio escrito en los años 60, comienzos de los años 70, de un biblista alemán que había hecho la comparación y había dicho que había tres puntos de similitud entre los rabinos de la época y Jesús. 1. 1. La convivencia 2. 2. El segundo elemento el vicio y 3. El destino. Diferencias mayores eran los rabinos. los rabinos eran buscados por sus discípulos. Jesús en cambio no es elegido es él quien elige. Segunda diferencia fundamental según diferencia fundamental Jesús no enseña la Torah. Jesús no es un maestro de la ley. Jesús nunca se sentó con los discípulos a darle lecciones bíblicas ampliamente cuando Jesús cita la Biblia para decir que se cumplen con él o puntos muy puntuales. Pero Jesús no era no se dedicaba a la escuela de él no estaba dedicada a la a la enseñanza de la Torah. En la escuela de Jesús lo que se enseña es el mismo Jesús. Jesús es uno que anuncia el reino y este reino se cumple en la persona de él. Y lo que los discípulos van a aprender no es un libro. Lo que van a aprender es la persona de Jesús. Lucas 6.40 puede ser una buena cita al respecto. El discípulo bien formado será como su maestro. El centro es la persona de Jesús. Y otra diferencia muy grande es que en las escuelas roínicas normalmente el discípulo se volvió maestro. Continúa, él salía y estaba capacitado para crear una nueva escuela. En cambio, en el grupo de Jesús el discípulo siempre, siempre permanece discípulo. Un discípulo no se vuelve maestro. El discípulo no está por encima de su señor. Jesús es insustituible. Siempre seremos discípulos en la escuela de Jesús. Esto marcaba grandes, había puntos de similitud que era lo más trabajado y puntos de diferencia notable. normalmente la pedagogía de Jesús era enfocada a partir de ahí y desde ahí entonces se hacía un camino y se estudiaba entonces los rabinos contaban parábolas Jesús también Jesús ponía ejemplos o Jesús enseñaba con todo esto. Jesús enseñaba con la vida por ejemplo era una de las grandes énfasis. Resulta que en el año 75 apareció en el escenario de los estudios bíblicos un alemán un alemán que lo digo no con orgullo sino con humildad fue un maestro. El profesor Martin Hengel que además es la persona con más doctorados que he visto en mi vida tenía ocho doctorados ocho doctorados de los cuales tres los hizo sudando es decir no se lo regalaron los otros si se lo regalaron eran honoris causa porque cada vez que publicaba un libro era una maravilla y claro enseguida alguna universidad decía no, 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 no este tipo mandó la parada y entonces le daban un doctorado ocho doctorados casi ni podía pasar la puerta del salón de clases de inflado que era este señor pues Martin Hengel en el año 75 publicó un libro que cambió la historia de la investigación o mejor el enfoque el libro se llama está traducido en español cuando lo vean por ahí se lo recomiendo se llama seguimiento y carisma el libro se llama se tituló seguimiento y carisma que mostró Martin Hengel que cambió la manera de estudiar la pedagogía a Jesús como maestro y su pedagogía él mostró tres cosas uno el título rabí aplicado a Jesús no significa rabino es decir Jesús no fue no es comparable a los rabinos con esto desmontaba los estudios anteriores era el enfoque preferido el paralelo los maestros Jesús maestro el título rabí viene del hebreo rab que significa grande mi grande con el i final o en sufijo era un título sencillamente honorífico como a una persona que le dicen hoy monseñor era un título de honor pero no era un cargo no era un cargo no era un oficio determinado Jesús primero lo demuestra muy bien Jesús no era un rabino no es comparable con los rabinos por lo tanto hay que explorar en otra dirección dos el grupo de seguidores de Jesús sus discípulos no son tampoco comparables a una escuela no son comparables a una escuela así algunos elementos que como llegan por la vocación que son formados eso obviamente tiene elementos escolares pero no es una escuela ni institucional ni espontánea lo de Jesús era un movimiento por eso el título seguimiento y carisma por eso el título del libro el movimiento de Jesús no es una escuela es precisamente un movimiento que seguía a un profeta que seguía a un profeta entonces no se deben buscar de buenas a primeras características escolares en los evangelios de buenas a primeras no si no queremos caer en anacronismos además no habría los presupuestos suficientes ni en Jesús que no es un rabí ni en los discípulos que no están participando propiamente que correspondería al cuadro institucional o aproximadamente institucional de una escuela tercera cosa que mostró Martin Engel y esto es muy positivo y que es lo que la perspectiva que nos va a ayudar porque ha ayudado a todo el mundo de ahí en adelante es el nuevo enfoque hasta el día de hoy Martin Engel dice hay que ponerle mucha atención al tema del seguimiento de nuevo el título lo que hay que hacer es seguirle el hilo al tema del seguimiento como Jesús vincula a las personas a él a su propuesta como en la trayectoria de la misión estas personas crecen junto con Jesús en la escucha de la enseñanza y ocupan un lugar particular en algunos casos privilegiado privilegiado como destinatarios de las enseñanzas de Jesús y tres y tres el tema de la cruz el tema de la cruz es fundamental es decisivo entender todo el planteamiento pedagógico que implica el seguimiento el seguimiento en última instancia es el seguimiento de la cruz bueno esto lo vamos a explorar en la segunda parte la primera pregunta era ¿fue un buen maestro? segunda pregunta ¿qué tipo de maestro podía ser Jesús? Jesús no fue históricamente un rabino y no es comparable con ningún maestro de sabiduría o maestro de la Torah de su época Jesús es un profeta se comporta como un profeta su mesianismo tiene que ver con una predicación con una enseñanza y frente a esto se formó un movimiento un movimiento espontáneo no institucional un movimiento espontáneo pero dentro de eso como acabo de decir hay tres pistas que nos pueden ayudar a desilar la comprensión del comportamiento de Jesús como maestro y su pedagogía particular la tercera premisa para entrar para entrar en el tema además de de las dos primeras creo que ya nos va configurando nos va configurando el enfoque tiene que ver con esto los evangelios son los documentos documentos entre comillas que tenemos a disposición para estudiar la pedagogía de Jesús y los evangelios no son documentos históricos los evangelios fueron escritos para transmitirnos la memoria de Jesús son vehículos de la memoria de Jesús la finalidad de los evangelios es responder a la pregunta ¿quién es Jesús y cuál es el sentido de su obra? por lo tanto los evangelios ya son una interpretación de Jesús y una propuesta para entrar en su seguimiento esto quiere decir que los evangelios no tienen un interés histórico primario sino un interés teológico y catequético en este sentido los evangelios retratan de cuatro maneras diferentes cuatro procesos cuatro maneras de entender y de seguir a Jesús pero claro cuando digo de entender a Jesús Jesús es el mismo los cuatro evangelios no significa cuatro Jesús es el mismo pero son cuatro perspectivas y donde domina la teología y el itinerario catequético del respectivo evangelista por lo tanto no tenemos un único perfil de Jesús maestro tenemos cuatro perfiles y cuatro perfiles que son que están mediados por una interpretación y que no son un retrato histórico con los cuatro puntos podríamos evidentemente con el método histórico llegar a algunos elementos reconstructivos eso sí pero los evangelios en principio puesto que no son documentos históricos sino teológicos y catequéticos que lo que quieren es introducirnos al misterio de Jesús a quién es él y cómo seguirlo lo que tenemos en realidad es la mira lo que voy a decir la pedagogía del evangelista lo que tenemos en los evangelios es la pedagogía del evangelista o por supuesto donde retrata elementos de la pedagogía de Jesús eso sí al respecto el enfoque actual va más por ahí y algunos libros muy genéricos bastante genéricos sobre Jesús maestro son criticados cuando meten en el mismo saco los cuatro evangelios y revuelven todo y a veces uno dice no ayuda mucho ¿cuál es la manera más útil en conclusión de este punto número uno de las premisas ¿cuál es la manera más útil de estudiar la pedagogía de Jesús? mi respuesta es reconstruir el itinerario de cada evangelio reconstruir el itinerario de cada evangelio tenemos cuatro perspectivas cuatro caminos cuatro procesos de formación los cuatro son complementarios no hay ninguna duda pero los cuatro tienen su originalidad su identidad y un buen estudio bíblico está llamado a rescatar la originalidad de cada evangelio y a mostrar el provecho que tiene por lo tanto es muy importante mirar la dinámica de cada evangelio con esta introducción o esta premisa estas tres premisas dentro de nuestro abordaje de la pedagogía de Jesús aclarado estos elementos primero básicos muy básicos metodológicos y de enfoque pasemos al punto número dos cómo presentan los cuatro evangelios la pedagogía de Jesús es decir qué es lo característico qué es lo característico de la pedagogía de Jesús en cada evangelio y voy a ir uno por uno de cada uno voy a decir lo esencial con esto les estoy diciendo que si esto queda claro ahora me gustaría invitarlos después a hacer un curso sobre cada evangelio esto ha sido una gran introducción a mirarlos uno por uno en profundidad vamos a ver si funciona pero yo creo si con esta que voy a decir ahora queda claro y queda motivados veremos el camino es ese primero primero el evangelio de Marcos el evangelio de Marcos es el evangelio de la crisis tal cual como estoy diciendo el evangelio de Marcos es el evangelio de la crisis enfatiza la gran dificultad para seguir a Jesús y todo el enfoque de Jesús como maestro hay que mirarlo desde ahí la gran dificultad para seguir a Jesús qué es lo que nosotros tenemos en el evangelio de Marcos en el evangelio de Marcos Jesús llama a sus primeros discípulos en el capítulo 1 versículos 16 al 20 después de anunciarles de anunciar el querigma en el versículo 15 versículo 16 al 20 Jesús llama a los cuatro primeros y estos cuatro primeros son precisamente representan la respuesta ideal al querigma al querigma de Jesús cómo se asume la predicación de Jesús como discípulos siguiendo ya ese planteamiento inicial nos da el impulso pero resulta que estos discípulos que se van abriendo cada vez más a la novedad primero se sorprende después resulta que ya no entienden nada y aparece el tema de la ignorancia una vez que confiesan la fe en el maestro aparecen como bloqueados el maestro enseña una cosa y los discípulos andan en otra comienza a darse caminos diferentes el maestro habla de la cruz y los discípulos comienzan los discípulos comienzan a elegir el sucesor quien es el mayor el maestro habla de la cruz y Pedro reprende a Jesús y le dice que eso no va a pasar el maestro habla de la cruz y aparecen los hijos de ese veleo pidiendo puesto uno a la derecha y otro a la izquierda es decir los discípulos no están por ahí este es el evangelio de la crisis y cuando llega el momento de la captura de Jesús Marcos capítulo 14 versículos 50 y 51 no lo olviden Marcos 14 50 y 51 los búlgos abandonan al maestro y lo abandonan con una frase que el narrador a la que el narrador le da mucho énfasis y abandonándole huyeron todos y abandonándole huyeron todos esta frase cuando uno la lee en griego es interesante porque es la misma frase del día de la vocación capítulo 1 pero escrita al revés el día de la vocación los discípulos dejándolo todo le siguieron el último día dejándolo todos a él huyeron exactamente lo contrario los discípulos se fueron volviendo expertos en abandono abandonaron al papá abandonaron al papá sevedeo abandonaron la barca abandonaron la pesca abandonaron el hombre viejo y al final abandonaron incluso a Jesús trágico expertos en abandono los discípulos no sostuvieron el compromiso y abandonando lo huyeron todos y un detalle favorito de Marcos es el del joven desnudo un joven le seguía envuelto solo en un lienzo en una síndrome envuelto en el lienzo tratan de agarrarlo de capturar suelta en un lienzo el delito huyeron la desnudez en el mundo antiguo particularmente hablo del mundo hebreo no el mundo griego el mundo griego andar en cuero no le importa mucho pero en el mundo el mundo judío es muy recatado con el tema de la desnudez muy recatado que un que un joven admita quedar en cuero desnudo la máxima vergüenza significa que la situación es desesperada soltó el manto es decir su compromiso con Jesús y se pierde en medio de la oscuridad para indicar un abandono radical tenemos un especialista en el tema en el instituto bíblico el padre Hugo Martínez quien hizo su tesis doctoral sobre este pasaje y quien tiene una explicación estupenda al respecto bueno los discípulos abandonan al maestro y Jesús llega a la cruz solo completamente solo y que ocurre después en la resurrección Marcos capítulo 16 versículos 1 al 8 Jesús el joven radiante el joven el ángel vestido de blanco que está en la tumba vacía le dice a las mujeres no está aquí ha resucitado y entonces viene el mensaje final Marcos capítulo 16 versículo 7 vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que él va adelante a Galilea allí lo verán esta frase es determinante el maestro hace una cosa increíble el maestro va delante dice el ángel ir delante significa discipulado el maestro va delante los discípulos van detrás es decir el maestro los vuelve a llamar miren yo cuando me examino a mí mismo yo digo yo no sé miren lo lejos que yo estoy del evangelio ay Dios me da vergüenza decir eso delante de ustedes yo no sé si yo haría eso cuando uno ve que una persona pela el cobre como decimos aquí en Colombia es decir tú ves ay menos mal que me di cuenta listo ya que siga su camino pero pues Jesús a los discípulos pelaron el cobre y que hizo Jesús no hizo lo que yo haría yo me buscaba a otros Jesús llamó a los mismos a los mismos de demostrar no de presunta sino de demostrada infidelidad gente que no sostiene compromisos Jesús llamó a los mismos no a otros y esta es la clave para entender todo el evangelio de Marcos el evangelio de Marcos se entiende detrás para adelante vayan a Galilea es un evangelio circular el final es el comienzo oigan el final es el comienzo Marcos 16 7 vayan a Galilea es decir vamos a rehacer el camino para ver que falló vamos a hacer de nuevo el camino ir a Galilea no es simplemente ir a un lugar geográfico el reenviar a Galilea es reenviar al lago donde los llamó donde empezó el proceso donde se donde se dio impulso a un camino de formación vamos a rehacer el camino el evangelio de Marcos es el evangelio de una circularidad ¿qué queda del evangelio de Marcos? 1 el fiel por excelencia es el maestro es Jesús el fiel no son los discípulos es el maestro y los discípulos que van a aprender van a aprender la fidelidad del maestro que si fue hasta el final ellos no pero él si ahora vamos a aprender a seguir aquel que fue fiel tan fiel que hasta llamó los mismos primer elemento 2 2 el problema no fue de pedagogía no fue de didáctica no fue de doctrina vamos a explorar entonces entra en el corazón de los discípulos para y 3 resulta que todas las diversas tácticas enseñadas por Jesús todas tenían que ser una entrada en el reino todo el evangelio de Marcos es una iniciación al reino de Dios y esto tiene condiciones esto tiene su requerimiento hacer el camino completo supone recuperar estos tres elementos todo lo demás tiene que ver toda la pedagogía las diversas táticas la misma estructuración del seguimiento hay que verla desde esta perspectiva ¿qué es lo que al final dice el evangelio de Marcos? el evangelio de Marcos lo que dice es el seguimiento si es posible aun cuando a veces hayamos experimentado fracasos el seguimiento si es posible donde hay gente que se queda en el camino donde hay gente que no entiende donde hay gente que resulta con un chorro de babas doble vida o quien sabe con qué el seguimiento si es posible y el itinerario y las tácticas están bien puestas pero vamos a explorar qué fue lo que falló planteamiento número uno el evangelio de Marcos este evangelio que es llamado del catecúmeno de la iniciación a la vida de iniciación al discipulado precisamente parte de ahí para decir no importa cuántas dificultades tengas cuántas veces tires la toalla o cuánto te cueste seguir al maestro si es posible ser discípulo planteamiento número dos está claro Marcos planteamiento número dos pasamos ahora al evangelio de Mateo el evangelio de Marcos tenía 16 capítulos el evangelio de Mateo tiene 28 o sea un mega evangelio el evangelio de Mateo hay que leerlo también de atrás para adelante miren ustedes que ya me van pillando el método el evangelio de Marcos donde nos dio la clave en el final desde el final se entiende todo el proceso y entonces podemos armar y entender el planteamiento pedagógico lo mismo ocurre con el evangelio de Mateo ¿cómo termina el evangelio de Mateo? en el evangelio de Mateo los discípulos son los hombres de poca fe yo los llamaré así son los hombres de poca fe aquellos que creen pero siempre siempre le falta le falta algo para el peso siempre le falta el centavo para el peso cuando Pedro en el capítulo 14 de Mateo ve a Jesús caminar sobre el agua en medio de la tempestad en agua agitada en tempestad Jesús le dice ven y Pedro se tira al agua pero Pedro terminó viendo más el mar que a Jesús y comenzó a hundirse Jesús le tiende la mano él grita sálvame Jesús le tiende la mano y le dice hombre ¿por qué dudaste? hombre de poca fe lo llama hombre de poca fe al final la expresión hombre de poca fe aparece cuatro veces en este evangelio y cuando llegamos al final del evangelio el final que es clave cuando los discípulos son convocados en Galilea los manda a llamar a través de las mujeres primero el ángel y después Jesús en Mateo 28 16 dice que llegaron al monte donde Jesús les había puesto la cita y dice cuando lo vieron lo adoraron sin embargo algunos dudaban hombres de poca fe estamos al final y todavía no terminan de creer pero adoraron o sea vamos bien y entonces el maestro los va a enviar y miren las palabras finales de Jesús quien concluye el evangelio de Mateo es el mismo no el narrador es Jesús son las palabras de Jesús versículos versículos 18 al 20 vayan pues y hagan discípulos nacido ha dado todo poder en el cielo y en la tierra vayan pues y hagan discípulos a todos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he entregado y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos aquí está el planteamiento aquí está el planteamiento ¿quién es un discípulo de Jesús? es uno que al final aprende a ser discípulos un discípulo es un formador de discípulos vayan y hagan ¿qué? discípulos un misionero es un discípulo que forma nuevos discípulos aquí se entiende a todas las gentes con una visión mucho más universal ¿y cómo? tres maneras bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu bautizar aquí no significa echándole agüita a la cabeza a todo el que pueda no bautizándolos aquí el término hay que tomarlo en su sentido lato en su término propio bautizar que significa hacer una inmersión háganles la inmersión en el nombre el nombre es el nombre revelado el nombre del Dios revelado por Jesús a lo largo del Evangelio Padre Hijo y Espíritu es decir en la dinámica trinitaria enseñenles ¿a qué? a vivir la relacionalidad aquí está la primera clave la relacionalidad el Evangelio de Mateo es el Evangelio de las relaciones del discípulo que es reeducado que reaprende la vida desde la de las relaciones se los puedo mostrar de punta a punta en el Evangelio de Mateo por algo se llama el Evangelio de la comunidad yo prefiero llamarlo también el Evangelio de la relacionalidad un discípulo se conoce por la calidad de sus relaciones repito un discípulo se conoce por la calidad de sus relaciones y sobre todo relaciones aquí agrego un punto que está explicado en el Evangelio mismo relaciones en situaciones conflictivas cuando las cosas están bien todo el mundo es santo es cuando hay un conflicto ahí se te sale el lobo el no convertido o realmente el hombre de Dios o el discípulo que tú has formado que has moldeado en la persona de Cristo en las situaciones de conflicto se conoce la verdad de nuestra conversión siempre en el ámbito relacional bueno entonces primero ¿cómo se forma un discípulo? sumergiéndola sumergiéndolo en este nombre lo que Dios que ha revelado que es un nombre relacional Padre, Hijo y Espíritu dos enseñándoles a practicar aquí es importante esto no es denles un librito transmítanles doctrina no eso no dice el evangelio de Mateo no es un adoctrinamiento educar no es adoctrinar educar es enseñar a practicar enseñar a vivir como lo que se dice se vuelve práctica ese es el evangelio de Mateo ese es el enfoque en el evangelio el evangelio de Mateo es tremendamente práctico tremendamente práctico el verbo más repetido y relacionado con la pedagogía de Jesús es el verbo hacer y la consigna final es esa enseñenles a hacer está con otro término pero es sinónimo enseñenles a hacer a hacer formar un discípulo es enseñarlo a practicar y todo el evangelio va en esa dirección por ejemplo en el capítulo 21 de Mateo en la parábola de los dos hermanos el papá le dice le dice ve a la viña y este le dice si papá yo voy pero no fue le hizo caritas le dijo al otro ve a trabajar a la viña no voy pero después se arrepintió y fue y la pregunta es cuál de los dos hizo hacer la voluntad del padre lo que le importa al evangelio es el hacer no cuánto dices no cuánto prometes sino en la práctica que es lo que haces en el capítulo 7 por ahorrar porque podemos comenzar a citar y citar y citar en el capítulo 7 versículos 20 al 22 Jesús dice no todo el que me dice señor señor de nuevo entrará en el reino de los cielos sino el que haga la voluntad de mi padre hacer hacer y luego lo explica con la parábola de la casa sobre la roca o de la casa de la arena el que escucha mi palabra y la pone en práctica es sólido como una casa sobre roca esa es la persona formada estructurada sólida en cambio el discípulo mal formado es el que escucha pero no practica y entonces vienen los vientos las tempestades de los ríos y se le desmorona se le desmorona todo lo que aprendió como si como si hubiera pasado por un colegio católico y después que sale ya no le sirvió para nada eso se llama casa sobre la arena no hubo disipulado un grupo juvenil y después resulta quien sabe con qué entonces ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? y apenas entró a la universidad se le olvidó la fe entonces ¿hubo educación o no hubo educación? la educación es tal en el momento en que yo incorporo en mi vida principios y valores que me inspiran en el comportamiento y que los hago sin que me lo digan y sin que me estén mirando eso es el verdadero aprendizaje cultivar hábitos cultivar hábitos enseñenles a hacer segundo elemento esto es muy de Mateo la práctica y todo el evangelio de Mateo va a hacer eso el evangelio de Mateo tiene cinco grandes discursos de Jesús y cada discurso está acompañado de una parte narrativa y se los puedo mostrar como cada discurso es lo que el mismo Jesús antes ha hecho por lo tanto Jesús es un educador en el hacer y el mismo es el ejemplo de lo que enseña educar es formar hábitos enseñenles a hacer cuando ha habido aprendizaje cuando yo espontáneamente hago las cosas sin que me las diga por ejemplo si una mamá va a educar a su hija o a su hijo pequeñito de cuatro años cinco años en algo que es importante para la vida la higiene bucal entonces la mamá lleva al niño a la niña al gabinete de baño le coloca agua en el vasito le coge el cepillito le coloca la cremita y entonces le da la lesión dientecitos de arriba para abajo los de abajo para arriba muelitas en circulito agapuchero y escupa se lo repite dientecitos de arriba para abajo los de abajo para arriba muelitas en circulito agapuchero y escupa a ver si una semana después ese niño no viene solo al baño llena el vasito de agua coloca la cremita en el cepillito y dientecitos de arriba para abajo de abajo para arriba muelitas en circulito escupa ha habido aprendizaje claro que no en la formación sacerdotal lo digo porque los zodistas trabajamos en esto de la educación en la formación de los sacerdotes si un seminarista durante siete u ocho años que dura el camino de preparación durante el tiempo se le ha dicho la importancia de la liturgia de las horas el ministerio de un sacerdote comienza todos los días en la oración y en la oración de la iglesia y resulta que el seminarista durante el tiempo porque tiene el formador delante reza la liturgia de las horas lo canta lo reza de pie a los coros en silencio con la hermana lenda que se yo pero apenas ordena sacerdote que no tiene formadores al frente ni campanas no se levanta temprano y entonces cuando de pronto por ahí ya cada tres días se acuerda de rezar y la liturgia de las horas cuando hay retiro en el librito o ahora cuando tenemos el aparato buscándolas y que semana estamos hubo formación o información información formación es lo que lo que en ti se vuelve alto y el evangelio de Mateo tiene ese enfoque uno inmersión en la relacionalidad es el evangelio de la comunidad de las relaciones dos el evangelio de los hábitos el evangelio de los hábitos es decir de enseñar para hacer no para llenar la cabeza de datos catecismo no para que lo que tú aprendas así sea poquito lo que te enseñe pero que tú lo hagas y si no no ha habido formación y cuando yo estudio el comportamiento de Jesús como maestro este evangelio que dice solo un maestro tiene dice aquí no llamen a nadie rabí solamente tiene un maestro solo en Mateo que aparece esa frase y yo le rastreo todo el evangelio observando todos los comportamientos como los métodos las actitudes los contenidos yo me encuentro que la línea fuerte es la de la ser educar para la práctica educar para la vida para que lo enseñado tú lo sostengas con una manera de comportarte una manera de ser y la tercera característica también en la conclusión la encontramos en la frase y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo es importante eso este evangelio es el evangelio de la Shekinah el evangelio de la creación el evangelio de la presencia en Mar al comienzo del evangelio Jesús es presentado en el sueño de José en el texto de Mateo 1 18 al 25 como el Dios con nosotros el Emanuel en el capítulo 18 versículo 20 Jesús dice que donde dos o tres están reunidos en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos de nuevo Emanuel yo estoy al principio en la mitad y al final vuelve a decir lo mismo y yo estoy con ustedes y pasamos del Dios con nosotros al Jesús con nosotros este es un aspecto importante y que tiene que ver con la pedagógica el discípulo no camina solo el discípulo siempre está con el maestro obviamente en el discipulado sí pero aquí hay algo más el discípulo siempre se comporta los dos primeros elementos relacional y práctico pero en la presencia de Jesús acogiendo una venida permanente de Jesús aquel que es el Dios con nosotros el Jesús con nosotros y esto tiene una connotación más que no voy a entrar ahora el Dios con nosotros es fórmula de alianza por lo tanto es una educación para la alianza pero no voy a entrar en eso ahora segundo planteamiento evangelio de Mateo el evangelio de la relacionalidad de la práctica y de la comunión con Jesús permanente todo todo el proceso educativo hay que verlo desde esa perspectiva y que nos aporta el evangelio de Lucas que nos aporta el evangelio de Lucas el evangelio de Lucas toma tiene muchos de los elementos de Marcos tiene muchos de los elementos de Mateo pero tiene una particularidad es un evangelio que está muy orientado hacia la formación del misionero hay una tesis que a mí personalmente me ha impresionado fue escrita en el año 79 defendida en 1979 es de un jesuita norteamericano que se llama Richard Dyle la obra el título de la obra es From Eyewitnesses to Minister of the World de testigos oculares de testigos oculares a servidores de la palabra From Eyewitnesses to Minister of the World y creo que el planteamiento es el primer gran estudio realmente de fondo es egético además que el libro es así sobre la pedagogía de Jesús que ha abierto muchos caminos muchos muchos caminos se han comenzado a explorar y luego sucesivas tesis pero el planteamiento ya estaba hecho ahí ¿en qué consiste la obra? el capítulo 24 lo que está de nuevo el final la clave para entender la pedagogía de Jesús está en la composición de la obra discípulos de Maús y lo que viene después la formación del misionero ¿quién es el misionero? un misionero es un testigo y ustedes son testigos dirá al final en 24 48 son testigos de estas cosas un discípulo de Jesús es un testigo y Jesús es el formador de testigos no de personas que repiten cosas Jesús no formó el instituto misionero de Galilea Jesús nunca hizo eso donde les dijo párense así abran los brazos así levanten la voz así y mantengan a los niños entretenidos así o estas son las citas bíblicas no Jesús nunca hizo eso nunca Jesús a lo que le gastó el tiempo fue a formar testigos toda la pedagogía de Jesús va en esa línea toda la pedagogía de Jesús va en esa línea la formación de un testigo el testigo es el que tiene escrito el evangelio en su propia vida en su propia biografía ese es un testigo el que escribe el evangelio en su propia biografía pero hay algo más hay algo más en el premio de la obra en el versículo 2 Lucas 1-2 se dice los que fueron testigos oculares y se convirtieron en servidores de la palabra aquí está aquí está el primer momento aclararse en el capítulo 24 en la conclusión de la obra testigo ocular es el que ve evidentemente pero no por ver a Jesús ya se es un testigo aquí es el no testigo de él ¿cuántas personas vieron a Jesús? lo vieron hacer milagros o escucharon sus predicaciones o trataron con él y no por eso fueron sus testigos testigo de Jesús es aquel que comprende el sentido de la cruz aquel que pasa la noche de la cruz y esos son los discípulos que llegan al capítulo 24 aquel que a pesar de la resistencia como en Marcos y de la incomprensión hace la travesía y al final recibe la catequesis pascual por boca del resucitado como los discípulos de Maús que sabían sabían las cosas sabían que eso había sido profeta que era grande y poderoso en obras y palabras como lo habían matado sabían que las mujeres habían encontrado la tumba vacía sabían que estaba vivo ellos lo sabían pero no lo creían o insensatos y tardos de corazón para creer ¿para creer qué? de hecho los profetas el testigo pascual es aquel que sabe ver el amor y la resurrección de Jesús la realización del plan de Dios y puede dar cuenta del misterio del sentimiento salvífico de la cruz y entonces la esperanza esperábamos la esperanza se realiza todo el evangelio de Lucas va en esa dirección la formación de un testigo y estos testigos son los que Lucas tiene un segundo volumen los hechos de los apóstoles que es el libro de los testigos llenos del espíritu santo que llevan adelante la obra ahí sí fueron bien formados Jesús fue buen maestro y eso lo muestra el libro de los hechos de los apóstoles sostuvieron el testimonio incluso dispuestos a morir por el maestro no estás dispuesto a morir por alguien significa que la enseñanza la tienes pero metida adentro no es como el que se quita y se pone una camiseta no la tiene adentro escrita en el corazón porque es una convicción fue formada la persona completamente planteamiento número 3 el de Lucas último planteamiento el evangelio según San Juan cuarto evangelio el evangelio según San Juan bueno es el evangelio que le pone atención a dos discípulos en particular a Pedro desde el primer día la vocación tiene un en medio del grupo inicial tiene un llamado particular pero es al cual al final se le pone más atención y al cual se le va a decir apacienta me amas apacienta mis ovejas y bueno y habla de suerte hay una atención pero el otro es el discípulo amado el discípulo amado es el discípulo ideal el discípulo ideal y es interesante observar la pedagogía de Jesús en la formación de los discípulos particularmente con estos dos el evangelio de Juan de nuevo hay que entender el planteamiento general del evangelio si no caemos en las cositas y Jesús dijo y Jesús no hay que mirar el evangelio de Juan es un evangelio de revelación Jesús que viene del padre al mundo y luego del mundo al padre doble movimiento del padre al mundo y luego deja este mundo y vuelve padre y en este y en este camino en este doble movimiento Jesús revela el que estaba en el principio junto al padre viene al mundo revela narra a Dios a través de signos siete signos reveladores en los primeros doce capítulos y al final el gran signo que es su pasión muerte y resurrección el libro de los signos y el libro de la gloria como se decía antiguamente siguiendo los estudios de Hans Christian Dott y seguidos por Wohlman también hablaba en ese sentido este libro este evangelio de revelación supone entrar en la acogida de esta revelación pero hay un detalle que tiene que ver específicamente con lo disipular discípulo es el que vive con el maestro los evangelios los tres primeros evangelios Mateo Marcos y Lucas que llamamos sinópticos hablan con frecuencia del seguimiento el seguimiento se introduce en el reino Juan no tiene ninguno de los dos términos con frecuencia en Juan se habla poco de seguimiento al final sígueme pero se habla muy poco de seguimiento y no se habla tampoco de reino dos veces se habla de reino pero Juan sustituye con otros dos términos nuevos en lugar de seguir utiliza el verbo permanecer permanecer discípulo es el que permanece mientras los otros evangelios insisten en la itinerancia el aprender en el seguimiento caminando detrás del maestro para Lucas la importancia está en el permanecer y la palabra reino está sustituida por otra la palabra vida él habla poco de reino una de esas es la del texto de Nicodemo el que no nace del agua y del espíritu no entra en el reino de Dios de los pocos casos en cambio utiliza la palabra vida y todas las imágenes de revelación son de vida agua vida luz vida pastor vida vida los armientos vida siempre está hablando de una circulación de vida y de amor entre el maestro y el discípulo es otro lenguaje Juan es otra cosa Juan es el evangelio diferente completamente diferente y esto incide en la manera de entender o plantear la pedagogía de Dios porque es una pedagogía mistagógica en esto con estos dos elementos el permanecer y la y entrar en la vida y como se entra en la vida creyendo para que tengan vida crean para que tengan vida y he venido para que tengan vida y viven en abundancia el permanecer se entiende de esta manera en el primer capítulo cuando aparecen los primeros llamados Andrés Felipe Natanael Simón entre ellos Pedro también Cefas estos discípulos terminan viviendo viviendo en la casa con Jesús los discípulos no son aquellos que andan por la calle solamente esos son los evangelios en Marcos en Juan Maestro donde vives vengan y vean y termina y se quedaron permanecieron que es lo mismo que vivir con el aquel día discípulo discipulado es hacer casa y toda la educación es la acogida de esta revelación permaneciendo en Jesús y a partir de ahí se despliega todo un camino de fe esta es la educación en la fe con el verbo creer con diversas con diversas expresiones lexicales y con diversos matices pues resulta no viven esto este permanecer tiene una cumbre tiene un proceso y una cumbre al comienzo del evangelio en el prólogo de Juan capítulo 1 versículos 1 al 18 en el versículo 14 se ha dicho y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros el verbo puso casa su tienda su carpa en nuestro barrio entre nosotros cuando llegamos al capítulo 14 hay un cambio él no vive entre nosotros él vive en nosotros si alguno guarda mi palabra mi padre le amará y yo le amaré y vendremos a él y haremos un mejorada en él el permanecer que es el hacer casa tiene un giro y el estar junto con Jesús al ser habitados por Jesús y esto es lo que en el capítulo más disipular que es el capítulo 15 en Juan de la vida y los sarmientos y el del amigo ustedes no me eligieron yo los elegí a ustedes y el amigo de la vida y el amor ese capítulo 15 que es tan bonito tan denso el más disipular de todos la síntesis disipulado todos los capítulos todos pero este es la gran lección la gran síntesis esta circulación de vida y de amor como la vida y los sarmientos con esta obra del padre que poda para que dé más fruto y lo que se espera del discípulo es que dé frutos y esto da gloria al padre es el gran planteamiento quien entendió esto entendió el evangelio de Juan y entonces ya puede comenzar a hacer el camino desde el capítulo 1 hasta el capítulo 21 observando las tácticas de Jesús que entrega como lo entrega como reaccionan y como los discípulos entran en este programa de formación los cuatro evangelios que acabo de citar Marcos Mateo Lucas y Juan nos presentan cuatro caminos pedagógicos cuatro itinerarios que no coinciden cada uno tiene una originalidad cada uno tiene una particularidad estudiar la pedagogía de Jesús implica hacer la inmersión completa en cada uno de los evangelios y esto lo estoy diciendo para motivarlos a ver si les interesa pasar al nivel 2 pedagogía de Jesús nivel 2 estudiar cada evangelio y esto implica evidentemente no se puede separar el estudio de la pedagogía de Jesús en un texto del planteamiento general narrativo y teológico y catequético del evangelio complexivamente del evangelio en su unidad eso es lo que quiero decirles y quiero que esto les quede claro y es un complemento a toda la iniciación que han tenido ustedes durante todos estos días ya estoy en el límite de tiempo y de hecho ya me estoy pasando el tiempo y les pido disculpas pero el punto no es no quiero cerrar esta noche sin decir al menos una palabra sobre el punto 3 de mi exposición quiero volver sobre uno de los cuatro evangelios y quiero hacerlo sobre el evangelio de Marcos en esta ocasión la pedagogía del evangelio que es la del evangelista aprendida de Jesús el evangelio de Marcos quiere hacer una iniciación en la confesión de Jesús ¿quién es el discípulo que pasó por la crisis pero que al final sí sostiene el compromiso habiendo hecho la circularidad de la que hablé cuando hablé de Marcos la finalidad de la formación es hacer al discípulo capaz de confesar la fe por eso tiene la razón tiene mucha razón el canal Martín y otros que después le han hecho el coro de decir que el evangelio de Marcos es el evangelio del catecúmeno no estoy hablando de los grupos catecumenales estoy hablando del catecúmeno es decir el evangelio bautismal el evangelio por el que hay que empezar el evangelio de la primera iniciación el evangelio de la entrada en el reino ¿por qué? porque en el bautismo se hace la confesión del reino y este evangelio toda la didáctica está orientada a esto es una entrada en el reino el discípulo no es el que está afuera sino el que entra en el reino y hay que entender lo que es reino y cómo acontece el reino el discipulado es un camino de salvación por medio de la entrada en el reino el joven rico ilustra muy bien esto que acabo de decir pero hay dos maneras de confesar hay una confesión de fe de boca y hay una confesión de fe de vida resulta que toda la estructura narrativa del evangelio y el comportamiento de Jesús con sus discípulos que lo forma en la casa que lo forma en la calle que lo forma en la barca que les habla de la cruz que en el camino de Jerusalén todo esto que les hablan a veces en parábola otras veces en discurso de una manera o de la otra o con preguntas este es el evangelio de las preguntas la didáctica de la pregunta todo esto apunta a una manera de confesar la fe ¿quién es el discípulo que ha sido bien educado según Marcos? el que es capaz de dar cuenta de Jesús la identidad de Jesús la primera parte del evangelio le va a decir Pedro tú eres el Cristo segunda parte tú eres el Hijo de Dios tal como está desde la primera lista de Marcos comienzo de la buena nueva de Jesús de Jesús el Cristo el Hijo de Dios pero el punto insisto lo que yo quiero que dé claro en esta noche no es el conjunto de cosas para entender a Marcos sino ¿dónde está el enfoque pedagógico? la confesión de fe de vida discípulo es aquel que es capaz de confesar la fe con la vida lo mismo que el maestro Jesús es uno que educa con la vida y lo que él le enseñó a sus discípulos fue lo que él al final llegó que fue capaz de vivir hasta la cruz hizo una con él mismo lo mostró con su propia vida lo mostró con su propia vida ¿quién es el discípulo? el que es capaz de martirio un discípulo bien formado según Marcos es el que es capaz de martirio confesando la fe con sangre con su propia vida esto se entiende en el contexto de Marcos probablemente romano cuando la persecución de Nerón probablemente sea el contexto que hace que el evangelio sea redactado con este enfoque iniciación sí pero ¿qué tipo de discípulo? ¿y qué tipo de formación para este discípulo? pues resulta que hay una confesión de fe que es la confesión de fe de boca ¿y qué pasa aquí? en el evangelio de Marcos hay una táctica que se le atribuye a Jesús el evangelista la repinta sobre Jesús pero es una táctica más del evangelista se llama el secreto mesiánico la táctica del secreto mesiánico la táctica del secreto mesiánico que tanto se ha estudiado y que caracteriza el evangelio de Marcos y que Mateo y Luca lo siguen a su manera es una muestra de pedagogía es una buena muestra de cómo funciona pedagogía en un evangelio y escrita sobre la persona de Jesús pero en realidad es el evangelista porque lo que está mirando es la comunidad pensando en la comunidad lector pues resulta esto del secreto mesiánico en que consiste que Jesús manda a callar a aquellos que confiesan su identidad pero bueno pero si lo que más le debe gustar a Jesús es que se den cuenta quién es él pues no Jesús les calla la boca cada vez que alguien dice quién es él pum Jesús lo manda a callar y crea así un suspenso hasta la confesión de fe final que esa es la que sí queda cuando se llega a la cruz Jesús manda a callar a tres personajes uno los demonios los demonios sabían quién era Jesús el primer milagro de Jesús en Marcos capítulo 1 versículos 21 al 28 en la sinagoga de Cafarnaum había un endemoniado y resulta que Jesús allí demostró que su enseñanza tenía autoridad y poder la gente se dio cuenta este no es como los demás maestros este tiene autoridad tiene poder resulta que la predicación de Jesús fue un demonio había un endemoniado que afrontó a Jesús yo sé quién eres tú tú eres el santo de Dios estoy leyendo Marcos 1.24 tú eres el santo de Dios y Jesús le dijo cállate sal de él y uno dice pero a Jesús no tendría que gustarle que se dieran cuenta quién era él porque lo manda a callar pues Jesús manda a callar los demonios los demonios saben quién es Jesús y lo mismo va a pasar enseguida en un sumario que el atardecer expulsaba demonios y lo mandaba a callar y lo mismo en el capítulo 3 versículo 11 y los demonios decían tú eres el hijo de Dios y Jesús los mandaba a callar sistemáticamente Jesús le calla la boca a los demonios es porque los demonios dijeron una mentira según Juan el diablo es padre de la mentira pero resulta que aquí están diciendo la verdad ¿por qué los manda a callar? Jesús los manda a callar porque ahí está precisamente el interés del evangelio ¿quién es el que tiene que confesar la fe? el demonio dice recto lo que dijo era correcto ¿quién era Jesús? pero el demonio no sigue a Jesús hace una confesión de fe de boca su doctrina es correcta pero su vida es la de un demonio habla de una pero vive de otra ¿me hago entender? por eso Jesús lo calla hasta el demonio podría hasta el diablo podía ser un catequista hasta el diablo podía ser un biblista hasta el diablo podía ser un teólogo claro puede ser profesor de religión porque lo que dice es correcto el problema es cómo vive demonio Jesús manda a callar al demonio ¿por qué? porque la verdadera confesión de fe no es la que se hace con la boca porque la boca puede ser lo que quiera es lo que la vida hace confesar con la vida y el demonio pues sería sin demonio confesar con la vida el verdadero el quien debe confesar la fe es el discípulo que sigue seguir ya es ya vamos a entender entendiendo lo que en qué dirección va la expresión seguir es adoptar es adoptar su enseñanza su estilo de vida incorporar principios y valores en la práctica su mensaje del reino Jesús manda a callar a los demonios pero también manda a callar a las personas que son beneficiadas con milagros en el mismo capítulo 1 versículos 41 al 45 ha curado a un leproso y le dice lo manda donde los sacerdotes que se presenten y le dice y no digan nada al final dijo pero y no digas nada y así sistemáticamente ¿por qué Jesús manda a callar a las personas si hombre si es un milagro que dé el testimonio? no porque una tentación de la gente era el milagrerismo y quedarse con el Jesús milagrero como se dice por ahí popularmente lo que importa no son los milagros del Señor sino el Señor de los milagros ¿por qué Jesús manda a callar a estas personas? porque claro donde se riega la bola enseguida donde hay milagros todo el mundo corre y Jesús no vino simplemente a arreglarme los ojos o la cabeza o la parálisis Jesús vino a cambiarme completamente quedarme solo con una visión de Jesús los milagros son válidos Jesús son válidos son lenguaje de Jesús signos de la presencia del reino pero son un aspecto un aspecto Jesús vino a componernos completamente no un pedacito de uno completamente y por eso Jesús los manda a callar porque hasta que no se llegue a la cruz no habré entendido cuál es su propuesta nos quedamos con un Jesús de supermercado esto esto me interesa del Señor y lo otro no no lo he hecho en la cesta he hecho lo que me interesa no 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 eso puede pasar con los milagros los favores del Señor pero no el Señor no la propuesta del Señor y Jesús manda a callar a los discípulos también cuando Pedro confiesa la fe tú eres el Cristo Marcos 8 27 29 Jesús es el profeta pero luego es el Cristo Jesús inmediatamente le dice que se callan los mandó terminantemente que se callaran porque el mesianismo de Jesús no se entiende sin la afiliación sin la obediencia del Hijo de Dios Mesías se puede entender un Mesías guerrero un Mesías sacerdotal un Mesías milagrero solamente caminando con Jesús hasta la cruz se entiende lo que significa ser Mesías y por eso el discípulo Jesús lo manda a callar hasta que no se llegue a la cruz tampoco podrán declarar que él es el Mesías fíjense ustedes lo que Marcos nos aporta y este era el punto número 13 Marcos quería profundizarlo un poco más yo dije de la crisis en realidad este es el evangelio de la iniciación cristiana el evangelio de la iniciación en la persona de Cristo en el misterio de Cristo y del reino y cuyo indicador más importante es el de haber logrado el aprendizaje ¿de qué me sirve a mí estudiar las tácticas pedagógicas de Jesús si no miro la evaluación los indicadores de aprendizaje Jesús conduce todo educa para que demos cuenta del evangelio no con palabras sino con la vida la verdadera confesión de fe tú eres el Cristo el Hijo de Dios que es el evangelio de Marcos se hace no con palabras sino con la vida bueno esto era el planteamiento en esta noche espero que haya sido útil para ustedes todo esto es para motivarlos a seguir estudiando la pedagogía de Jesús en esta noche no he querido entrar intencionalmente en las tácticas o en aspectos sino en los planteamientos del evangelio primera parte he colocado las premisas para el estudio segundo les he mostrado los cuatro evangelios como cuatro rutas cuatro itinerarios cuatro planteamientos para profundizar para entender deshilachar mejor la pedagogía de Jesús o sea el interior del camino de cada evangelio del planteamiento y tres he querido insistir en uno en particular el evangelio de Marcos donde todo apunta a la confesión de fe confesar la fe es el mártir más bien espero que nos motivemos para que sigamos estudiando la pedagogía de Jesús ¿hay alguna pregunta? ya van a ser las diez ¿alguna pregunta? bueno les hago una propuesta porque la hora la hora ya no ayuda mucho puesto que ustedes con sus profesores con sus tutores han tenido un diálogo planteen las preguntas si las tuvieran de contenido sobre lo que ha sido expuesto que ellos me las pasan a mí y yo responderé a través de ellos ¿vale? les propongo así para no alargar más la noche les propongo entonces que terminemos con un momento de oración te damos gracias Padre Santo por habernos dado la oportunidad de haber realizado este estudio bíblico en el Instituto Bíblico Pastoral del Minuto de Dios gracias por Ivón que escribió este curso gracias por cada uno de los tutores profesores del Instituto Biblistas que nos han acompañado por el tiempo que nos han dedicado por las aclaraciones que nos han hecho por habernos estimulado para perseverar en este curso cuando nos sentíamos cansados o estábamos distraídos o descuidados ellos nos animaron gracias Señor y te pedimos ahora Padre Santo que tú escribas ese evangelio de la pedagogía de Jesús del estilo de Jesús como educador en nuestra vida con el fuego del Espíritu Santo ayúdanos a ser buenos educadores de nuestros hijos de nuestros catequizandos de nuestros formandos donde quiera Señor que nos movas que podamos Señor con el corazón ardiente anunciar tu palabra como testigos como misioneros bien formados por ti por tu pedagogía que es perfecta María de Nazaret tú fuiste una gran maestra la gran maestra del gran maestro tu hijo Jesús Jesús fue educado en tus rodillas en tu escuela de Nazaret de la casita de Nazaret Él aprendió de ti Madre de Nazaret enséñanos tú también como educaste a tu hijo Jesús a ser buenos maestros Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén que el Señor los bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén que tengan todos una feliz noche y buen provecho el estudio buen provecho para practicar y vivir y enseñar a otros los benditos de la muerte y bendito es el fruto de la muerte por nosotros y bendito es el fruto y bendito es el fruto Gracias.